El video del momento en que entra la ola es impactante Riefian Faharcia lloró por su banda. Foto, Instagram, Riefian Faharcia un tsunami en Indonesia ha cobrado la vida de más de 220 personas, incluidos miembros de la banda The Rock 17. Horas después del impactante fenómeno presuntamente provocado por la erupción del volcán Krakatoa, circuló en redes sociales el momento en que una ola gigantesca irrumpe en el lugar donde la banda liderada por Riefian Faharcia daba su recital. Hasta el momento cuatro miembros de la agrupación han sido declarados fallecidos mientras que uno más se encuentra desaparecido. El bajista M Agualpur Bani y el guitarrista Herman Sikumban, así como el mánagero Kiwi Haya y el miembro del staff Uyan, perdieron la vida. El baterista no ha sido encontrado. En un conmovedor video, Ifan se dirigió a sus seguidores para expresar su pesar por la pérdida de sus compañeros. Perdimos a Bani y a nuestro mánager Kiwi, expresó sin poder contener las lágrimas en la cuenta que aglomera más de 30,000 fans. Seventin actuaba para en la playa Tanjungle Sang para un evento corporativo y varios de sus familiares alrededor de las 9 y 30 de la noche locales cuando sobrevino el terrible fenómeno natural. Punto. Las autoridades han contabilizado 222 víctimas mortales, pero se espera que esa cifra aumente gradualmente. ¡Gracias!